Hola, soy Miriam Navarrete, presidenta de UAPAS, Unión Amigos Trindos Abandonados. Nosotros mantenemos un refugio hace 11 años y en este momento estamos pasando por un problema bastante complicado ya que nos están pidiendo el sitio que arrestamos y necesitamos urgente un sitio, un nuevo sitio, ojalá acá en la Comuna de la Fería y si alguien nos donara o algo en comodato por parte de la Municipalidad de la Fería sería por supuesto una solución a este problema porque no lo podemos eutanasiar, no podemos cerrar y dejarlo a la calle nuevamente porque tanto pedimos apoyo, ayuda y que vean que esto es parte de nuestros perros que hemos rescatado en muy malas condiciones y que ahora tienen un buen pasar gracias a nuestra organización. Gracias. 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 Gracias.